¿Puede el sonido? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ir, finally, a buscar y gastar. Hay una misión. Y por la taza, vamos, ven. Gracias. 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 parte práctica, ¿sí? Este curso es teoría y práctica, ¿sí? Pero la práctica yo voy a hacer algunas simulaciones, algunas herramientas, les voy a enseñar algunos consejos, recomendaciones, y de usted va a depender, ¿sí? Que usted le saque provecho a esto, ¿sí? Recuerden que ahora la nueva economía digital en El Salvador está consolidándose y ustedes tienen que ser catalizadores de ese conocimiento especializado y qué mejor manera de aprender, pues, la parte de Instagram Story, ¿sí? Y el curso así se llama creación de contenido y edición para Instagram Story, ¿sí? Pero antes de continuar me gustaría hacer una dinámica, ¿sí? Si estamos hablando de marketing, estamos hablando de ventas, de negocios digitales, vamos a aplicar ya términos a la práctica, ¿sí? Términos súper prácticos, ¿sí? Se van a presentar en aproximadamente 10 segundos, ¿sí? Van a hacer un condensado, un microlearning y con esto me va a comentar, por ejemplo, mire, mi nombre es tal estudio, mi especialidad es esto, la expectativa del curso es esto, y esto ¿por qué lo hacemos? Recuerden que si nosotros trabajamos de una manera digital, presencial, en cualquier negocio, vamos a hacer un diagnóstico, entonces quiero hacer un diagnóstico con ustedes porque así yo me acomodo con mi estrategia formativa y después me presento yo de último, ¿sí? Así que compañera Liliana, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, adelante. Bueno, gracias, este, bueno, mi nombre es Liliana Faro, tengo 36 años, tengo básicamente casi 7 años de Customer Service Experience, y este curso ahorita lo estoy tomando porque quiero básicamente trasladarme del área del call center que todos conocemos tradicionalmente para un freelance, o sea, trabajar desde bajo ya compañías de otros países, entonces me me casa muy bien, vamos a aprender y me emociona porque siento que es algo, una herramienta que me va a ser muy útil para lo que, pues, quiero emprender para este próximo año. Ok, excelente, gracias compañera, adelante Alicia, y tomamos lista aprovechando, Alicia Lisset Elías, un gusto saludarle, adelante, se puede presentar. Muy buenas noches, mi nombre es Alicia Elías y soy CEO de Alicia Skin & Hair, es un emprendimiento, y pues, básicamente estoy tomando el curso, pues, para aplicarlo en mi emprendimiento porque necesito crear estrategias de venta y de marketing digital para tener muchas más ventas. Ok, excelente, gracias por su aporte. Daniela Paula Contreras Alfaro, un gusto saludarle, se puede presentar, por favor, adelante. Sí, buenas noches, mi nombre es Daniela Paula Contreras, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Mercado Internacional, y me metí porque actualmente tengo una tarea de gerencia de mercadeo, que es de crear un emprendimiento, y justo estamos trabajando con redes sociales, entonces sentí que era como, que tenía que veterme, entonces, y estoy muy emocionada por lo que vamos a aprender. Excelente. Muchas gracias. Agradecemos ahí, verdad, su comentario y nos vamos a entender, verdad, ¿sí? Adelante compañera Kelly, Natalia Medrano Crespi, buenas noches, un gusto saludarle, se presenta. 15 segundos. Muy buenas noches, sí, mi nombre es Kelly Natalia Medrano Crespi, soy técnico en Administración de Empresas Turísticas, me inscribí en este curso porque estoy realmente interesada en aprender todo lo que tiene que ver con las nuevas aplicaciones y herramientas para el marketing digital en un nuevo emprendimiento que como familia queremos formar, así que tengo altas expectativas para aprender todo lo que se nos dé en este curso. Ok, excelente. Verónica, la miro bien concentrada, compañera. Adelante, cuéntenos, díganos, cuéntenos de su experiencia, sus expectativas y su métrica corre, verdad. Diez segundos, adelante. Buenas noches, mi nombre es Verónica Rojas, asimismo me inscribí como los demás, creo que con la perspectiva de aprender acerca de las nuevas tecnologías encaminadas al marketing digital. Con mi esposo tenemos un negocio familiar del área, que tiene que ver con el área informática, pero tenemos muy poco conocimiento en el área de las redes sociales, entonces, si queramos aprender acerca de las nuevas técnicas y poderlas implementar en el negocio. Ok, excelente. Gracias por su participación. Adelante, Kimberly Clarice Gavidia Arevalo. Buenas noches, un gusto saludarles y se presenta. Once segundos. Buenas noches. Agradezco la oportunidad. Mi nombre es Kimberly Clarice Gavidia Arevalo, cuento con 21 años, estoy laborando, bueno, mi esposo es de asesora de ventas. Me metí a ese curso porque estoy muy interesada en aprender un poquito más, tener un poco más de conocimiento acerca de la herramienta de Instagram, más que todo para futuras oportunidades que llegas a tener acerca de un emprendimiento, me interesa demasiado. Ok, excelente. Le agradezco su comentario. Silvia Carolina Martí de Menjibar, adelante, buenas noches, un gusto saludarle. Corre su métrica, once segundos. Hola compañera, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, la escuchamos un poquito lejos, pero. Sí, creo que le está fallando un poquito el micrófono, compañera. Pero mi objetivo es para poder iniciar un emprendimiento y así facilitarme por medio de Instagram, tener un poquito más de aprendizaje, ya que por el momento solo cuento con poco conocimiento. Ok, gracias compañera, adelante, buenas noches, un gusto saludarle. Se presenta, métrica, once segundos, expectativas, nombre y emprendimiento en el que trabaja, o profesión, adelante. Buenas noches, mi nombre es Wendy Araceli de Leal, soy estudiante de Mercado Internacional, el motivo por el cual me entré a este curso es para entregar mi conocimiento y aplicarlo al emprendimiento del niño que tengo actualmente. Ok, le agradezco compañera, a Catherine Zuleyma Pocasangres, adelante, buenas noches, su presentación. Buenas noches, mi nombre es Catherine Pocasangres, tengo 21 años y pues he tomado bien este curso para obtener recorridos, llevarlos a la práctica y en un estudio, ya implementarlos en un negocio. Ok, excelente, Ileana Bermúdez, buenas noches, un gusto saludarle, adelante, le escuchamos. Hola, hola, Ileana, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, adelante. Perfectamente, compañera. Bueno, pues, ok, gracias. Bueno, pues, un saludo a todos, buenas noches. Mi nombre es Ileana Bermúdez, tengo 23 años y, bueno, mis expectativas en este curso, bueno, yo me metí a los dos, en los de Facebook y en los de Instagram, porque mientras más conocimiento, mejor. Pero, bueno, comentarles que tenemos con mi novio, de un emprendimiento de sublimación, entonces, empezamos a ver que todo se empieza a actualizar y que necesitamos saber qué son las redes sociales y cómo tratarlas según con conocimientos técnicos y profesionales de marketing. No solo así al azar, pero sí, la verdad es que agradecida con la oportunidad y eso, suerte a todos. Ok, excelente. Compañera Carmen, Elena Quintana, buenas noches, un gusto saludarle. Adelante. Bueno, bien, gracias. Un gusto conocerlos a todos, pues, yo me desarrollo en el área contable, en el área de créditos y cobros, pero actualmente estoy trabajando con una, con un spa en el cual estoy trabajando en las redes sociales. Entonces, mi expectativa es aprender cómo utilizar las herramientas de Instagram para poder publicitar de una manera más responsable y, pues, adquirir los beneficios necesarios. Ok, excelente. Gracias por su aporte. Liliana, Vanessa Alfaro de Pérez, buenas noches, un gusto saludarte su presentación. 11 segundos, su métrica. Corre tiempo. Hola, hola, ya me presenté. Ah, sí, sí. Solo que había cambiado. Ah, vale. Pensé que, va, no, no se preocupe. Sí. Vaya. Carmen, Elena, Quintana, adelante. Sí, yo pensé que... Ya me presenté, Lick, ya. Vale. Levanta la mano, ¿quién le falta? De presentación. Estela Martínez, sí. Hola, hola, sí me escucha. Se reinició por acá esto, pero no se preocupen. Vamos a continuar. Hola. Hola, hola, sí. Ay, perdón, este se retoró todo esto. Sí, no se preocupen. Eh, buenas noches. Sí. Buenas noches, mi nombre es Andrea Orellana, y pues, con mi novio hemos iniciado un emprendimiento, y pues, ahorita es un emprendimiento local, y pues, queremos expandirnos en el área digital, pues, y crear, y bueno, y tener más clientela. Entonces, ese es el objetivo por el cual he iniciado el curso. Ok, excelente. Bueno, quiero ver qué más faltaba de los compañeros. Vea, iba a disculpar que aquí se reinició esto, pero igual, acá estamos nuevamente, ¿sí? Bueno, sí, entonces, ahí, ¿verdad? Ya, ya estamos aceptando nuevamente los compañeros, ¿verdad? Igual, son pequeños detalles técnicos, ¿verdad? Que suceden, ¿verdad? Bueno, permítanme. Ahora estoy ajustando por acá, con los compañeros que van entrando. Ok. Bueno, como les mencionábamos, ¿verdad? La idea del curso, ¿verdad? Es darles fundamentos, algunas buenas prácticas, recomendaciones, y todo esto, pues, en la medida de lo posible, ¿verdad? Nos vamos a ir acostumbrando, ¿sí? Si bien es cierto, ¿verdad? Lo importante ahora en la era digital, ¿verdad? Sí es importante dominar lo práctico, pero también lo teórico, ¿sí? Este curso va enfocado a lo teórico, pero también a lo práctico, ¿sí? Entonces, me presento, ¿verdad? Para todos los compañeros, ¿verdad? Que van conectándose y que estamos acá en esta sesión, pues, mi nombre es Juan Reyes, soy publicista de profesión, también analista de datos, entonces me muevo en la parte digital, entonces he trabajado para empresa privada, gobierno, proyectos sociales, proyectos de desarrollo local, he trabajado en ventas, en agencias de publicidad, casi que un poco de todo, ¿verdad? Y nos hemos navegado en eso, ¿verdad? Y lo más importante es que les voy a hablar de cosas prácticas, ¿sí? El curso, como les digo, es práctica y teoría, ¿sí? Si bien es cierto, vamos a ver algunas recomendaciones, algunos conceptos, algunos procesos, pero lo vamos a ir enfocando y enfocando en la práctica, ¿sí? Todo esto, pues, como les mencionaba, es importante que nosotros vayamos viendo oportunidades, ¿verdad? ¿Sí? Y me confirma si mira mi pantalla, ¿sí? Ahorita estoy por acá, ¿sí? ¿Me dicen si visualicen mi pantalla? Sí se ve, sí se ve. Ok. Como les mencionaba, ¿verdad? Entonces, el curso se llama Creación de Contenido y Edición para Instagram Stories, ¿sí? Bueno, acá solo hacerles algunas recomendaciones, algunos consejos, buenas prácticas. Igual, ¿verdad? Siempre tenemos que tener la cámara encendida, ¿verdad? La idea es que interactuemos, ¿verdad? Yo de repente les digo, mire, ¿qué opina? Deme un argumento. Dígame el por qué, el para qué, el cómo, el quién, el cómo, el dónde. Entonces, vamos a hacer argumentaciones, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes queremos que salgan con todo, ¿verdad? El conocimiento especializado, pero el conocimiento lo vamos a desarrollar a través de los cinco sentidos, ¿sí? A través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dice, lo que le cuenta. Y nosotros somos un transmisor, ¿verdad? ¿Sí? De ese conocimiento, ¿sí? También, ¿verdad? Algunas pequeñas normas de convivencia, ¿verdad? Como el silencio, ¿verdad? Si estamos, o sea, en una sala, estamos en la computadora, entonces a veces el ruido, ¿verdad? Nos puede extraer un poco, entonces vamos a mantener eso, el botón de silencio, ¿verdad? Y también la parte de la participación activa, si recuerden, si algo, algo sucede, ¿verdad? Tenemos el chat y el grupo, ¿verdad? Para alguna pregunta bien relacionada al curso. Y también el respeto, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Las opiniones, aunque nosotros no estemos de acuerdo con algo, o sea, mírenlo de manera deportiva, pero la idea es que ustedes hagan su propio razonamiento, su propio criterio, su propio estilo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Un poco de mi experiencia, pues he trabajado manejando presupuestos de dos ceros, de tres ceros, de cuatro ceros, entonces me gusta la parte de ventas, ¿sí? Así como la compañera decía que le encantaba la parte de ventas, yo me he creado en ventas también, ¿verdad? ¿Sí? Dirigiendo equipos. Y ahora me tiré a la parte digital en los últimos años, ¿verdad? Dirigiendo equipos de programación, de back-end, de front-end, de UX, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de automatización. Entonces me gusta, me mueve en varias áreas, ¿verdad? Pero el mercadeo, pues, o sea, es una especialidad de varias, ¿verdad? ¿Sí? Por acá, ¿verdad? El objetivo del curso es comprender, es entender fundamentos de Instagram Stories y su relación con marketing, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes van a desarrollar el conocimiento, cualquier área, especialidad? Yo les digo, el conocimiento se desarrolla a través de la base, ¿sí? Las bases son como las raíces de un árbol, ¿sí? Si usted quiere aprender ingeniería, tiene que saber los fundamentos de ingeniería, los conceptos básicos, ¿sí? Muchos dicen, ah, es que Instagram, no, esa es una red social, dice alguien. Y yo les digo, no es una red social, es una aplicación móvil que tiene fundamentos de marketing, de psicología Freud, psicología Jung, psicología de Goleman, semiótica, matemática, o sea, ya un montón de fundamentos, pero cuando ustedes descubran ese maravilloso mundo, ¿verdad? De los fundamentos, ustedes van a poder dominar un área específica. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos estudiantes que presumen saber algo, y una cosa es presumir, y otra cosa es la realidad. Yo puedo decir, ah, este libro, yo presumo lo que sé. No, yo les digo, tenemos que saber cómo esto lo llevamos a la práctica. Por ejemplo, en una de las clases, ¿verdad?, que nosotros brindamos, ¿verdad?, incluso dentro de varios cursos, ¿verdad?, no solo de este, ¿verdad?, que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, es entender el contexto, la realidad, la casuística. ¿Por qué? Porque nosotros, les digo, piensen en solucionar problemas, o sea, vender ahora por Instagram es solucionar problemas, ¿sí? Entonces, algunos dicen, no, es que es bien complicado, que eso no se puede hacer, entonces, ponemos pretextos, tenemos bloqueos, lagunas de comprensión de conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo en un curso, vamos a hacer una dinámica, colaboren, por ejemplo, Kimberly, ¿cómo aumentamos las ventas en 10.000 dólares en una semana en un negocio de venta de comida rápida en El Salvador del Mundo?, en frío, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? Uy, creería yo que a través del marketing que tiene cada uno de las redes sociales, creería que, así, no sé. Vale, entonces, eso que acabo de hacer es una improvisación, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen que pensar, ¿sí? ¿Cómo voy a vender por Instagram, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos vender, cuando nosotros queremos sobresalir, queremos llevarnos al mercado de esto, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo una pequeña introducción, ¿verdad? Una argumentación, una tesis de los fundamentos de Instagram Story, ¿verdad? Cada sesión, ¿verdad? Va a haber un tema, va a haber práctica, yo voy a hacer algunas simulaciones de marketing, de mercadeo, de fundamentos, voy a ir explicando. Y ahorita estamos, introducción a Instagram Story y su impacto en el marketing, ¿sí? Este, este manual, ¿verdad? Ustedes lo tienen disponible en lo que es en su, en su sesión, ¿verdad? Y, ¿verdad? De la aplicación, ¿verdad? De la plataforma. Entonces, nos vamos por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las Stories, ¿verdad? ¿Sí? Es un nombre, un tecnicismo, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Por Stories, ¿sí? Entonces, las Stories, en español, ¿verdad? Vamos acá a nuestro amigo, el algoritmo infinito, el señor infinito, le vamos a llamar. Entonces, las historias, Story es una historia, ¿sí? Primer punto, ¿sí? Entonces, el arte de contar historias, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado ese concepto? ¿El arte de contar historias? No. Nadie, ok. Ok, vaya. Entonces, cuando yo quiero vender un producto, un servicio, Liliana, ¿crees que te puedo convencer si te digo que este desarmador tiene una historia? Acá está un desarmador, ¿sí? ¿Te puedo vender este desarmador? Yo te digo que este desarmador fue con el que se reparó, ¿verdad? Una moto, no sé, marca Yamaha. ¿De algún artista famoso que salía en un video de, un video, no sé, famoso? ¿Cómo se dice? ¿Te lo puedo vender? Yo creo que podría ser posible si me, o sea, como se dice, lo vende a través de una historia. O sea, me muestra o me enseña un trasfondo del producto. Correcto. Correcto. Entonces, la historia es un, o sea, es como un gancho, así como dicen los dominicanos. Esto tiene gancho, dice. Este es un gancho emocional, un gancho sentimental que yo le doy a las cosas. Entonces, acá en el manual dice las historias. Entonces, ahorita, si alguien me dice, profe Juan, dígame, ¿qué es lo que está dominando el mercado de marketing? ¿Qué es lo que está dominando el mercado? La nueva moneda de cambio, ¿saben cuál es? Liliana, Kelly, Daniela. ¿Cuál es la nueva moneda de cambio que hay ahorita? Si hablamos, referido a marketing. Alex, Erika Meléndez, Katherine Suleyma. ¿Quién puede levantar la mano? ¿Quién me puede colaborar? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál es la nueva moneda de cambio en marketing que está ahorita? Sería la información. Parecido. La información. Ok. Vaya, compañera Kimberly, dígame su argumento y su contraargumento, y si no está de acuerdo, sí o no, y por qué. Adelante. Gracias. ¿Qué sería eso si se trata de la moneda que mejor aumenta? Yo asumía, y las disculpas del caso, no soy muy conocimiento del tema, no sé si hay Bitcoin, pero realmente no sé. Correcto. Yo ahorita lo que estoy haciendo es que ustedes piensen, ¿sí? Y esto, así son las clases de dinámica. Yo sí estoy leyéndoles ahí, o sea, yo me duermo, así les digo, yo me duermo, ¿sí? Pero la nueva moneda de cambio en marketing se llama, adelante, ¿quién? Ajá. Dígame, ¿puedo activar el micrófono, Wendy? Adelante. Bueno, ¿qué sería la moneda de cambio sería aquello que una empresa o un marca le ofrece a los clientes? Sí, la moneda es lo que genera el valor, ese activo digital, ¿sí? O sea, es un activo que, o sea, por ejemplo, para yo comprar un servicio necesito, o sea, digamos, es como el dinero digital parecido, ¿sí? Pero la moneda de cambio, ajá, Alicia, estamos adivinando, ahí ya le voy a decir mi argumento. Tal vez puede ser el que uno le resuelva un problema a la persona. Ajá, correcto. Entonces, ¿han escuchado a Juan Diego Gómez? Hola. Dígame. Perdón. Sí. Podría ser el número de seguidores que hay en una cuenta, en el sentido de que las empresas o las marcas buscan a los influencers, por el número de seguidores que tienen, y ellos le venden historias o no sé, algo así. Ok. Entonces, les voy a decir el argumento, ¿sí? Y como les digo, esto yo lo enseño con ingeniería, lo enseño con empresas digitales, lo enseño en muchos lados, ¿verdad? Incluso la, de las mejores universidades, pero yo tengo la oportunidad de trabajar con los departamentos de ingeniería, y les digo, la nueva moneda de cambio, si hablamos de marketing, es su atención, ¿sí? Quien se robe su atención, tiene pisto ahora, o sea, ¿me entiende? Tiene, la moneda de cambio es una metáfora, una alegoría, una, un concepto, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, Bitcoin, sí, esa es una moneda digital que se hace en una blockchain pública, privada, semipermisionada, ese es otro pisto. Pero, el marketing, ahora su atención, quien tiene su atención, tiene pisto, ¿verdad? No, no me miren a mí, va. Entonces, la nueva moneda de cambio es la atención de las personas, ¿verdad? Entonces, la atención es esa percepción, ¿sí? Yo les puedo decir, tienes un dólar, y tienes poco dinero, y estás en el salvador del mundo, puedes comprar las pupusas, ¿verdad? En pupusería Toñita, y te las entregamos en 30 segundos. Entonces, yo ya capturé esa atención, y se dieron cuenta los compañeros. Entonces, eso es lo que hace Instagram, las historias, las stories, ¿sí? Capturar nuestra atención a través de los cinco sentidos, ¿sí? A través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuentan, y acá dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahorita, la moda, el marketing, ya se transformó. Yo soy, no soy de la vieja escuela, pero me crié en los años 90, por ejemplo. Pero, yo me recuerdo que la publicidad de nosotros era 30 segundos, en televisión, que hacer un comercial, que mostrar a Santa Claus, y no sé qué, bla, bla, bla. Pero ahorita, el nuevo paradigma de publicidad ya cambió. El nuevo paradigma ya no es un gran comercial grandote de 20, de un minuto, de 30 segundos, eso ya es cosa del pasado, así como dice, cosa del pasado, ¿sí? Pero, un fundamento de las Instagram y de Instagram Stories es la psicología, ¿sí? Entonces, usted, para que capte la atención para vender pupusa, ocupe la psicología. Cinco sentidos, ¿verdad? Sí, pero, esto, ahorita las redes sociales como Instagram, ¿verdad? Como la otra red social, ¿verdad? Del ícono negro, como la otra red social, o sea, como X, y así sucesivamente, llevan un fundamento que es el microlearning. ¿Qué es el microlearning? Es que, es hacer un condensado, por ejemplo, yo le digo, cinco pasos, por ejemplo, Liliana, ¿de qué es el emprendimiento? Yo ahorita no tengo un emprendimiento en sí, digamos, físico, sino que estoy aprendiendo esto para aplicarlo para, digamos, customer service, este, con gringos, digámoslo, propiamente. ¿Vale? 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 Vaya, cinco pasos para solucionar un problema con un cliente tóxico. Entonces, eso es un microlearning, estructurar información, parametrizarla, ordenarla, y las redes sociales como Instagram, como todas las redes sociales, ahorita eso es la moda, ¿sí? Su atención, por ejemplo, hay una fórmula que dice, gancho, quién soy, mi oferta de valor, dónde estoy ubicado, y el CTA, el call to action, ¿sí? Para vender. Entonces, eso no lo saben las personas, los estudiantes no lo saben, pero ustedes que tienen conciencia, son inteligentes, tienen discernimiento digital de las cosas, saben que esto es microlearning. Microlearning es una técnica, ¿sí? Yo la conocí a través de una herramienta de inteligencia de negocio, de marketing, ¿sí? Entonces, Estela, ¿tenía alguna pregunta? ¿Tiene levantada la mano? Adelante. ¿Sí? Va, disculpa, que no lo había visto, ¿sí? No, 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 no tengo consultas, perdón. Ah, ok, excelente. Entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos que saber que el fundamento, lo que ahorita está moviendo el dinero, sí es el marketing, pero detrás del marketing hay un montón de fundamentos pequeños, medianos y microlearning. Entonces, cuando usted sube una historia, ¿sí? El departamento de ingeniería, ¿verdad? Los que tiraron ese código, ellos sabían que esto estaba pegando, ¿sí? ¿Por qué creen que ahorita, pues, o sea, los videos, o sea, hay personas que pasan solo haciendo videos? Porque tenemos una memoria de corto alcance y una memoria de largo alcance y se complementa. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? A decir, ah, el profe se puso filosófico. No. Acá dice, el contenido auténtico, ¿sí? Bueno, si yo quiero ser auténtico, estoy aplicando marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, hasta automatización 5.0 y bla, 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 ¿sí? Pero, yo quiero ser auténtico, ¿sí? Yo tengo que estudiar la humanización de marca, humanización de marca de Philly Cotler. Que esto, ¿verdad? Lo estudiamos en la universidad, ¿verdad? Lo estudiamos, o sea. Cuando alguien me dice, profe, yo no vendo, no sé cómo hacer, no sé cómo tener en cuenta esa recomendación, sea auténtico, sea como Philly Cotler. Estudia los libros de humanización de Philly Cotler, ¿sí? De acuerdo, sí. Bueno, solo un comentario. Ahorita está lloviendo por acá, por si se va la luz, me esperan, ¿verdad? Es una probabilidad, una posibilidad del 1% o el 3% y la toman en cuenta. Me esperan unos 5 minutos, vea, es lo que tarda. Ya calculé esa probabilidad de marketing, ¿sí? Bueno, como les decía, otro fundamento, los datos, ¿sí? Los datos se dividen en dos grandes epicentros o dos grandes bloques. Tenemos los datos cualitativos. Tenemos los datos cualitativos. Cuando decimos los datos cualitativos, por ejemplo, yo ahorita les estoy dando argumentos. Es un dato cualitativo, es un argumento. Otro tipo de datos cualitativos son las categorías. Por ejemplo, la categoría yo puedo decir, ahorita hay 15 personas poniendo atención. Es un dato de palabras. Es un dato de argumentos, de categorías. Y tenemos los cuantitativos, ¿sí? Cuantitativos. Cuantitativos. Acá, lo cuantitativo es número. Yo puedo decir, ahorita llevamos 20 minutos conectados con los estudiantes. Es un número. Entonces, cuando evaluamos historias, evaluamos herramientas, ustedes se van a empachar de escuchar datos. O sea, se van a dar una gran empachada. Ah, es que mirá, tenemos una métrica cualitativa de 3 personas que no me compraron, ¿verdad? Porque la comida estaba helada. Este es un dato cualitativo, un argumento, una categoría, ¿sí? Luego, tenemos la parte de las experiencias. O sea, ¿cómo yo genero experiencia, ¿sí? La experiencia se refiere a la parte de cómo usted despierta un proceso químico, energético en ustedes, ¿verdad? O en su cliente, su comunidad, su colaborador. Entonces, una experiencia es las mariposas en el estómago, parecido. Pero, una experiencia es que, por ejemplo, yo puedo decir, bienvenidos al curso de Instagram Stories. Entonces, yo estoy modulando la voz para provocar una reacción en ustedes, ¿verdad? Yo puedo decir, experiencias inmersivas, ocupa la red social de Instagram y sus stories. Entonces, yo estoy generando o tratando de que ustedes tengan mi atención, ¿miren? Así es, atención, ¿sí? Luego, tenemos las características, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Que es un poco limitado, ¿verdad? Por el tiempo. Tenemos herramientas de edición y toda la cosa, ¿verdad? También tenemos las estrategias, ¿verdad? Una estrategia es como un objetivo que queremos alcanzar parecido. Pero, muchas personas dicen, mi estrategia fue conectarme cinco minutos antes a la clase. ¿Es válido? Sí, es válido. Pero, más allá de las estrategias, están las tácticas, ¿sí? Una táctica es, yo les dije ahora, en un audio, no sé si todos lo escucharon, les dije, reseten su celular, su router o su router de internet, porque se cae la señal a veces, o se hace lenta. Entonces, yo les di una táctica, ¿sí? Les di, entre más tácticas tengamos, más rápido vamos a alcanzar estrategias. ¿Y esto de dónde viene? De la parte militar, o sea, los que crean estrategias, incluso hay una especialidad que se llama marketing de guerrilla, ¿sí? Esto es solo un comentario, ¿verdad? No es para que le pasaría en el examen, no. Marketing de guerrilla, porque de ahí viene mucho de la táctica, de la estrategia. Entonces, hay libros de esto, incluso los compañeros que venden, que van a ser vistos, ¿verdad? Que van a monetizar. Estudien esto, esto es conocimiento especializado, ¿sí? Luego, tenemos, ¿verdad? Los anuncios, ¿verdad? Los anuncios son microlearning condensado de información estratégica, ¿sí? Y, vaya, voy a tratar la manera de proyectar mi celular. Permítame. Me permite un momento. A ver, está lloviendo por acá. Entonces, como les mencionaba, es importante que nosotros busquemos el mejor conocimiento. Porque esto nos va a ayudar a generar mejores habilidades. Entonces, a veces decimos, no, es que no hay dinero, es que no hay oportunidades. Y, a veces, lo que tenemos es un problema de falta de conocimiento, ¿correcto? Me confirma si mira mi pantalla, ¿sí? Si se visualiza en verdad. Yo les dije, les voy a hablar con la práctica. A mí me estoy transmitiendo en tiempo real, ¿verdad? Sí, por ahí lo visualizamos. Estoy transmitiendo en Instagram, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir argumentando, vamos a ir viendo la práctica, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Para que me miren que estoy manipulándolo en tiempo real, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá, en esta sección, se publican las historias. Yo sé que algunos ya lo manejan. Yo sé que algunos ya venden. Pero las historias son condensadas de publicidad, microlearning. Porque muchos dicen, no, es que el profe, o sea, no está hablando de tecnicismo. No, es que estos son los tecnicismos de ingeniería, casi. O sea, la ingeniería va a la parte de mercadeo. O sea, incluso hay una carrera, parece que en Argentina, ingeniería de mercado, ¿sí? Si ustedes visualizan toda esta gente, este es el canal de publicidad. El canal de adquisición de clientes. No es el canal de Panamá, ¿verdad? El canal donde hay pistos, mira. Aquí es donde hay pistas, ¿sí? Y muchos dicen, no, es que eso es algo que, no, eso no funciona. Eso es bien limitado. Y les digo, mira. Acá es donde se genera como la mayor interacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo. Yo acá tengo, ¿verdad? Un video, ¿verdad? Se lo voy a eliminar, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a, yo digo, una historia es contar un argumento. Entonces, ahora, si ganan los mejores productos, el mejor equilibrio de mercado, según la ley de oferta y demanda de Alan Smith, porque alguien dice, profe, ¿y por qué yo mi producto no lo puedo dar más caro? Sencillo, yo le digo, estudiar la ley de oferta y demanda de Alan Smith, pero volviendo al punto, ¿sí? Entonces, yo quiero contar una historia, ¿sí? Voy a contar una historia con esta, con esta imagen, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo puedo manipular los elementos, entonces, para contar una historia, tengo que tener un contexto, ¿sí? Para generar una experiencia, tengo que ocupar los cinco sentidos, ¿sí? Entonces, esto recuerden que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita solo les estoy haciendo como la simulación de mercadeo, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿qué me imagino, verdad? Por ejemplo, Kimberly, ¿qué historia te imaginas que podemos contar con esta imagen? ¿Qué se te viene a la mente? Vamos a hacer una simulación en tiempo real, ¿sí? Sí, este, dependiendo, creo yo, si es una historia personal, puedo decir que salió de viaje, pero si es algo de emprender, creería yo que está, pues, vendiendo ya con el spot que se ve atrás, pues, creo que se ve atractivo visualmente. Vaya, te voy a dejar un contexto. Imagínate que estamos vendiendo cabeceras de colores y queremos venderle a jóvenes de las universidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer una palabra gancho que capte la atención? Recuerden que la nueva moneda en el siglo XXI es tener tu atención. ¿Por qué son tan famosos ahorita los influencers? Porque ellos tienen esos ganchos, tienen esas estructuras, tienen esos micro learnings que te rojan la atención. Dicen, ¿tienes un dólar y no quieres caminar? Yo te mando las pupusas, vea, el 3x1 en el Salvador del Mundo. Y acá está esa atención con el gancho, ¿sí? Entonces, ¿cómo redactamos una palabra que sea gancho? Para, o sea, ahorita estamos improvisando y te vamos a ayudar, no te preocupes. Yo sé que ahorita te estoy agarrando así, va, uy, el profe ya a la primera clase va a vender 10.000 dólares. No, es entrenamiento mental que estamos haciendo para que los compañeros le miren. O sea, que aquí hay que hacer. Y podemos hacer las cosas, ¿sí? Creería que una palabra gancho, no sé, algo que se me vino a la mente quizás ahorita y le confié también a usted. ¿Quieres dormir bien? No sé, no sé, ocupan nuestras almohadas que te dan mejor descanso, algo así. Sí, así es verdad. Esto como yo es una simulación, va, ¿sí? Ok. Vale, ¿quieres? Vamos a ver, ¿quieres dormir feliz? ¿Quieres dormir feliz? Entonces, con este texto, yo estoy dándole una percepción, ¿sí? ¿Quieres dormir feliz con un arco iris de armonías? Entonces, contáctenos, somos la fábrica, somos el negocio de cabeceras. Cabeceras, ¿verdad? Para que puedas descansar, ¿verdad? Después de tu estrés laboral, después de tu jornada de trabajo. Entonces, yo ya estoy contando una historia, ¿sí? Pero, si usted mira, ¿verdad? Todavía va, por ejemplo, vamos a elegir un color este, ¿sí? Entonces, yo acá ya estoy contando una historia, ¿sí? Pero, no suelo contar historias. ¿Qué es lo más importante en ventas, compañera? Para vender. Para que mire, suena la caja registradora. ¿Wendu? ¿Quién va a vender? Creo yo que sería que algo que pueda ocupar cualquier persona y que tenga la necesidad de poder comprarlo, que sea accesible para, económicamente, para el bolsillo, obviamente. Creería que crear como una necesidad, creo, para que lo puedan ocupar. No sé, creo que es las únicas que se me vienen a la mente ahorita. Ok. Entonces, si queremos vender, tenemos que, o sea, hacer un llamado a la acción, vea, por ejemplo. Entonces, yo puedo colocar acá, contáctanos, Borba. Contáctanos. O reserva... Reserva tu pedido. Pero, acá, como les digo, ahorita les estoy haciendo una simulación un poco rápida. O sea, para que no... O sea, para que miren lo chivo que es, vea, hacer publicidad, vea, con Instagram. ¿Sí? Entonces, acá voy a agregar, ¿verdad? Un emoji, ¿verdad? Vamos a ver por dónde están los emojis. Si me cargan. Va, acá está. Vamos a ver por dónde están los emojis. Ok. Entonces, si usted visualiza... Adelante, compañero Alex. Está levantando la mano. Dígame, ¿qué le puedo servir? Buenas noches. Mi nombre es Alex Ponce. Solo iba a dar el comentario que también, a la vez, se puede vender como experiencia. Como decirle a las personas que la comodidad de nuestras almohadas son 100%. O sea, ponerle algo, venderle la experiencia a la gente para que también pueda como adaptarlo a la necesidad que ellos tienen. También. Excelente. Vale. Gracias ahí por su importante aporte, compañero. Ahorita estoy probando la paleta de colores, ¿verdad? Solo que les quiero mostrar algo más llamativo. Ok. Vamos a ver esta, por cuestiones del tiempo, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ahí hay una arquitectura de información. Hay semiótica de elementos. Hay factores. Hay percepción, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, le he colocado ya, reserva tu pedido, ¿verdad? Y acá tenemos la parte del CTA, ¿verdad? El llamado a la acción. En una venta, lo más importante es cerrar la venta, ¿sí? Lo más importante es que la gente diga, ¿dónde firmo? ¿Efectivo o esto? ¿Cómo hago este proceso? ¿Sí? Porque estamos argumentando la casuística de los elementos, ¿sí? Entonces, y yo, o todos los compañeros tienen que saber que esto es súper importante, ¿sí? Entonces, si nosotros dominamos este arte, como les digo, ¿verdad? Hacer una historia, ¿verdad? No solo tira una publicación, vea, a lo que salga, ¿no? Es darle un contexto, darle un copy, una redacción, darle marketing, aplicar microlearning, aplicar memoria de corto plazo, de largo plazo, aplicar psicología de Freud, psicología de Jung, psicología de Goleman. Pero usted va a decir, uy, el profe ya me fue perdida con todos esos conceptos. No se preocupen. Vamos a ir, pasa a paso. Bueno, para aprender a caminar, tenemos que primero aprender las vocales. Estas son una parte de las vocales que vamos a ir aprendiendo. Yo les voy a ir dando los ingredientes y de usted va a depender que el conocimiento se adquiera. De usted va a depender que el conocimiento vaya focalizado bien al grano y podamos sacar provecho, ¿sí? Y acá, pues, como les digo, esta es una pequeña simulación de lo que podamos hacer, ¿verdad? Ya vamos a proyectar, ¿verdad? Y acá le vamos a compartir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Es solo una pequeña demostración de lo que se puede hacer, ¿verdad? De lo que podemos crear, ¿sí? Muchas personas dicen, no, es que, profe, es que usted ya tiene experiencia. Todos hemos comenzado, o sea, tiene que hacer sus intentos, ¿sí? Yo me recuerdo que alguien me decía, no, es que vos solo, o sea, sos de oficina y que no sabes la calle. Ay, papito, le digo, si supiera, una vez me tiré a un semáforo, le digo yo, a repartir, a volantear. Y aprendí en Santa Tecla, en Ciudad Merleol, ¿verdad? Y vi en Ciudad Merleol. Y les digo, es un gran aprendizaje. O sea, muchas personas de acá, yo sé que son profesionales, tienen buenas prácticas, tienen elementos, tienen fundamentos. Pero el punto es el siguiente, que a veces todos tenemos miedo. ¿El miedo qué es? La falta de conocimiento, la falta de experiencia, la falta de fundamentos, la falta de argumentos. Y a veces nos bloqueamos. Hay personas con menos conocimientos que nosotros, ¿verdad? Haciendo publicidad a nivel masivo, ¿sí? Haciendo publicidad y ganando de esto, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, ¿verdad? Es algo súper, súper importante, ¿ok? ¿Me avisa si visualiza mi pantalla? ¿Sí? Sí, se mira, se mira. Ok. Sí, se mira, Lick. Excelente. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Solo permitanme. Quiero mandar un mensaje rapidito por acá, porque voy a entrar a la otra clase, y pues para que los compañeros no se desesperen, ¿verdad? ¿Sí? 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 Ok. Hemos aprendido, ¿verdad? A generar, vamos a ver, estamos, miren. Hemos aprendido fundamentos como microlearning, CTA, contar historias, ¿verdad? Se recuerden que ahora la psicología, a parametrizar o a ordenar nuestras ideas. ¿Qué hemos aprendido también? El marketing 5.0, el marketing de humanización de marca de Philip Koeppler. Hemos aprendido a ser auténticos, ¿sí? Porque hemos creado una aplicación, no, una aplicación, una publicación. Y le hemos dado vida a un contexto para vender, ¿verdad? Cabeceras. Hemos generado experiencias, ¿sí? Porque incluso la compañera hasta se sintió nerviosa. A ver, ¿qué me va a preguntar el profe? Quizás me va a preguntar, ¿no hace unas payas ahorita de Instagram? No, tranquilo, digo. Pero, ¿qué hemos aprendido? Les he enseñado que son los datos cualitativos, cuantitativos, así. O sea, recuerden que esto lo vamos a ir repasando. O sea, no crean que ya el profe ya quiere que salgamos graduados de una clase. No, vamos a ir paso a paso, paso a paso. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Las características. Les dije, miren, estos son los elementos de la arquitectura de la información. La secuencia, ¿verdad? Eso lo vamos a aprender, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? La duración de las historias, ¿verdad? Las historias, pues, duran, pues, solo 24 horas. Pero sepan ustedes o tengan en cuenta que son condensados de información. Por ejemplo, ¿cómo hacer una pupusa? En tres pasos. ¿Cómo vender? Por ejemplo, ¿cómo usar mi producto? En cuatro pasos, en cinco pasos. ¿Cuál es el propósito de mi? ¿Cuál es la misión, la visión? Mis valores. Entonces, es un microlearning, ¿sí? Es una estructura de información de tres variables, de tres factores, de cinco, de cuatro. ¿Y qué estrategias hemos aplicado, verdad? Narración. O sea, hemos estado, contando una historia. Incluso le dije a la compañera, ¿qué opinaba? Para darle una historia a esa imagen, un contexto, ¿sí? Y como les digo, verdad, esto, pues, es poco a poco. Esto solo es el caramelo, ¿verdad? Para que ustedes miren la oportunidad. Y como les digo, o sea, muchos les pueden decir, ay, yo soy experto en Instagram, yo soy analista, yo soy publicista, yo soy community manager. Ustedes díganle, con microlearning, ¿cuáles son los fundamentos? Entonces, se van a quedar pendientes, ¿verdad? Con los fundamentos. Se van a quedar buscando esas herramientas técnicas, ¿sí? Gracias. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se escuchan. Ahí van a disculpar, que se acaba de ir la luz otra vez.